La comarca del Alto Tajo va a ver reforzada su dimensión turística. Ya ha sido aprobada la cesión de los terrenos para la construcción del Parador Nacional de Turismo de Molina de Aragón. Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha en su visita a la localidad. El alcalde me ha dicho que ya estamos en la fase final y que inmediatamente se podrá poner a disposición de patrimonio del Estado el suelo para que el ministerio correspondiente haga la inversión que está prevista. Esto es importante porque estamos hablando de un parador que será muy parecido por la dimensión al de Sigüenza. Estamos hablando de 60, 70 puestos de trabajo. Una buena parte de ellos trabajo femenino y por lo tanto es importante porque es lo que nos interesa. Barreda ha recordado que ya se han puesto en marcha las obras de mejora de la red de distribución de agua para el abastecimiento así como la aceleración de la mejora de las infraestructuras viales. Esta actuación, este cambio, estoy convencido que va a repercutir favorablemente a esta tierra y a los que aquí vivimos. Esta ha sido una reivindicación desde hace mucho tiempo y de mucha gente. Usted se encargó de recogerla y trasladarla a quien correspondía de lo cual estoy muy agradecido. Aprovecho para pedirle su ayuda de nuevo para que esta construcción se lleve a cabo con la mayor brevedad posible. Barreda ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades de los vecinos y de visitar las obras del nuevo centro de salud en el que se van a invertir 6 millones de euros. En relación al esfuerzo inversor de Castilla-La Mancha ha recordado que infraestructuras como esta le sirvieron de ejemplo en la reunión mantenida con Zapatero y el resto de presidentes autonómicos. La variable de financiación no debe ser solo la población. Esas cuentas no se pueden hacer de una manera fría y aplicarlas por igual en todas las partes del territorio porque entonces la desigualdad sería creciente. Nosotros estamos haciendo un sobreesfuerzo que es al que estamos obligados para intentar mantener situaciones de equidad similares en todos los lugares del territorio. Lo reclamamos desde Castilla-La Mancha en relación al conjunto de España y tratamos de aplicarlo también en nuestro propio territorio. El objeto de las actuaciones llevadas a cabo en esta zona es el mantenimiento y desarrollo de la población así como del resto de metas fijadas en el Plan de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. ¡Gracias! ¡Gracias!